Señor Presidente, comparezco ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2017 en la parte correspondiente a la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Como ustedes saben, sufrí un percance con la rotura, la fractura del hueso húmero que hace aconsejable, según diversas opiniones médicas, el que no viaje, el que no se mueva el hueso y eso ha llevado a la solicitud de poder realizar esta comparecencia por videoconferencia, que al parecer es la primera vez que sucede. Lamento ser en estas circunstancias el precursor tecnológico. En cualquier caso, debo indicar que podría haberme sustituido perfectamente la Secretaría Autonómica, pero que dado el tipo de debate en el que nos encontramos, me parecería que sería una ilusión de mi responsabilidad si no lo hacía yo mismo. Agradezco, en cualquier caso, a los grupos parlamentarios, al presidente de la Cámara, muy especialmente al presidente y a la mesa de esta comisión y a todos los vocales de la misma, así como al equipo técnico que tanto en Valencia como en Aricante, que es donde me encuentro, permiten que esta videoconferencia se realice. Se trata de un presupuesto elaborado de acuerdo con los objetivos que indicó el Conseller de Hacienda el pasado viernes. Por un lado, la consolidación de los derechos que empezamos a reparar en 2016 y, por otro, un impulso real para la reconstrucción de la economía valenciana. Ello a pesar de la importante rémora que supone la ausencia de un modelo de financiación justo para nuestra comunidad. Nuestra Consellería dispondrá, si sus señorías así lo deciden, para el año 2017 de un total de 34,7 millones de euros. Es decir, 8,34 millones más que en el ejercicio anterior. Un incremento significativo desde el punto de vista porcentual, el 31,64%, pero modesto en valores absolutos. Sigue suponiendo el 0,20% del total del presupuesto del Consejo. Nuestro propósito, en todo caso, continúa siendo el mismo, alcanzar objetivos ambiciosos con pocos recursos. Ajustando nuestra capacidad real de ejecución, nuestra capacidad de incorporación a las tareas políticas y administrativas de una nueva Consellería, con lo que ello supone de formación, de dotación de personal, con el gasto que debamos acometer. Puede parecer una mera declaración de principios, pero no es así. Estoy hablando de realidades, de trabajo hecho, de cosas ya tangibles que se han conseguido. Como son, poner remedio a la situación caótica de la cooperación valenciana, comenzar a instaurar con fuerza la cultura de la transparencia, poner en marcha un verdadero programa de responsabilidad social, impulsar políticas de participación ciudadana que habían desaparecido en los últimos años, o recomponer una inspección de servicios prácticamente desmantelada, así como reorganizar e incrementar la red de oficinas PROP para adaptarlas a las actuales necesidades. Ha sido una etapa inicial de creación y consolidación que hemos transitado de manera acelerada. 2016 ha sido un año para poner en marcha proyectos y empezar a marcar tendencias que profundizaremos, si es posible, en el próximo año. Aún hay mucho que hacer para conseguir restituir la buena imagen de la comunidad valenciana y estabilizar el funcionamiento democrático de nuestras instituciones. Nuestra Consellería invierte mucho esfuerzo en aunar voluntades en torno a unos valores de consenso que nos permitan avanzar en esos campos. Lo hacemos porque sabemos que con cada paso se hace más real ese proyecto de futuro que reclama la sociedad valenciana. En torno a estos temas existe ya un auténtico consenso en la comunidad. Cada partida del presupuesto que ahora les presento está pensada para eso, para acelerar el paso, para ganar tiempo, para ponernos al día lo más rápido posible. Nuestra Consellería dispone de seis programas presupuestarios distribuidos de la siguiente forma. En primer lugar, la subsecretería cuenta con dos programas. El de Dirección y Servicios Generales, con 5,03 millones, que representa el 14,5% del total de la Consellería. Por otro lado, el de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios, con 6,22 millones, que representan casi el 18% del total. Y que permite, entre otras cosas, la prestación de servicios como el PROP, el 012, la Inspección de Servicios, y que se incrementa un 23% con respecto al ejercicio anterior. La Dirección General de Transparencia y Participación dispone del programa Transparencia en la Actividad Pública y Participación, con 3,22 millones de euros, es decir, el 9% del total de la Consellería. La Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno gestiona el programa, que tiene ese mismo título, con 1,45 millones, lo que supone poco más del 4,2% del total. La Dirección General de Cooperación y Solidaridad cuenta con el programa de cooperación internacional de desarrollo, con 18,71 millones de euros, lo que supone el 54% del total del presupuesto, y que ha experimentado un incremento en relación con el anterior de 5,33 millones de euros. Es decir, el 40%. La opción por la cooperación sigue siendo una constante. Finalmente, un programa de nueva creación, el 112.80, se dedica al Consejo de Transparencia, que es a la Información Pública y Pongo Ver, dotado con 60.000 euros, para individualizar y visualizar mejor los gastos y la atención que queremos prestar a este importantísimo Consejo creado por la Ley de Transparencia y que, reconocemos, no se ha encontrado hasta la fecha suficientemente bien dotado. En cuanto a los capítulos económicos o la distribución por capítulos económicos, hay que indicar los gastos de personal, capítulo 1, tienen una dotación de 12,38 millones de euros. La compra de bienes y gastos de funcionamiento, capítulo 2, asciende a 2,53 millones. Los gastos financieros, capítulo 3, ascienden a 80.000 euros. Las transferencias corrientes, capítulo 4, a 15,61 millones de euros. Las inversiones reales del capítulo 6, suman 909.000 euros. Las transferencias de capital, capítulo 7, suponen 3,18 millones de euros. Por lo tanto, en lo que se refiere a subvenciones y ayudas, la Consellería destina un total, sumado al capítulo 4 y al 7, de 18,79 millones de euros, que representa el 54,2% del total. Ello por dos causas fundamentales. En primer lugar, por el esfuerzo que realizamos en cooperación, que en esta materia supone 16,89 millones de euros, porque es evidente que una buena parte de las funciones de una Consellería seria de cooperación consiste en activar y facilitar el trabajo a los actores de la sociedad civil en materia de cooperación descentralizada. Y, en segundo lugar, también por la implicación de la sociedad civil en el ámbito de la transparencia y la responsabilidad social. Pasaré ahora a analizar brevemente programa por programa. En cuanto al programa Dirección y Servicios Generales, la cantidad presupuestada en este programa representa un poco más del 14% del departamento. Una cifra que consideramos muy ajustada, pero que nos permite hacer frente a la gestión económica, de personal, contratación y demás asuntos administrativos propios de una Consellería como la nuestra. Hay que tener en cuenta que, en dicha partida, hemos incluido recursos para efectuar las inversiones necesarias que nos permitan reducir costes de mantenimiento en el edificio de La Cigüeña, que, como ustedes saben, es el nombre tradicional que recibe la sede de la Consellería. Se trata de un proyecto que incluye una auditoría energética para acometer la instalación de placas solares, la sustitución de los aparatos de aire acondicionado obsoletos, la reparación de ventanas, etc. Hay que recordar que este año asumimos ese edificio, pero que era un edificio que había estado cerrado durante un tiempo y que, dentro de la política de la Generalitat, de mantener en buen uso y asumir un compromiso con el patrimonio histórico y arquitectónico recibido, queremos adecuarlo también para que las condiciones de trabajo sean las óptimas. Igualmente, se procederá a la reparación de la fachada y otras obras menores. El siguiente programa es el titulado Atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios, que, como ustedes saben, lo he indicado hace un momento, da cobertura a servicios fundamentales, las oficinas PROP, el teléfono 012, la inspección de servicios, la mejora de calidad de servicios públicos. Es decir, toda aquella parte de la actividad ordinaria de la Generalitat que busca tener una relación de proximidad entre la Administración autonómica y la ciudadanía y, al mismo tiempo, todo aquello que redunda en vigilar, en controlar con el decidido propósito de mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Creo que, en este sentido, hay que destacar lo siguiente. En primer lugar, se produce un incremento significativo en el capítulo 1. Pasa de los 4,16 millones a los 5,19 millones previstos para 2017. Es decir, un 24,5% más. Ello tiene unas razones claras. Se debe, por un lado, al esfuerzo que realizamos para subsanar la situación de infradotación de recursos humanos que ha sufrido este servicio. Con ello vamos a pasar, en solo dos años, de los tres empleados de la inspección de servicios, que fue el número real de empleados adscritos a la inspección que encontramos, con los resultados que podemos imaginar en la caída de actuaciones de algo tan importante como era la inspección de servicios, vamos a pasar, como digo, de tres a los 16 que calculamos habrá a finales del 2017. Con lo cual, se incrementará, ya está sucediendo, se incrementará notablemente el número de actuaciones de este servicio. Tengo solicitada en la comisión correspondiente una comparecencia para dar cuenta de la evolución, el trabajo y las líneas de futuro de esta inspección de servicios. Igualmente, también hay que tener en cuenta e imputar a ese crecimiento presupuestario el incremento de puestos de atención en las oficinas PROC, un número que también ha crecido este año y que va a crecer el próximo año, que por lo tanto implica más personal. En segundo lugar, en el capítulo 6, hemos pasado de los 128.000 euros a 354.000, previstos para el próximo ejercicio. Un aumento porcentual del 177%, porque se dirige a inversiones en sedes de las oficinas PROC de dos ciudades esenciales en nuestra comunidad y que merecen mejorar sus condiciones de trabajo y, en concreto, optimizar el consumo energético. Son los PROC de Elche, donde también anuncio que estamos estudiando la posibilidad de abrir una segunda oficina PROC, y Orihuela. En cuanto a los capítulos 4 y 7, se incluyen toda una serie de actuaciones relacionadas con las funciones que queremos ir ampliando en la Inspección General de Servicio con la Universidad Politécnica de Valencia, destinada fundamentalmente a la mejora del software informático que será especializado y puntero en España, así como diversas entidades de la sociedad civil que asesorarán para el desarrollo de herramientas para la transparencia y la prevención de malas prácticas en la administración de la propia generalidad. Por lo que respecta al capítulo 2, aparte de los gastos ordinarios, hemos contemplado la repercusión en cuanto a simplificación administrativa que supone la entrada en vigor de dos leyes fundamentales del Estado, la 39 y la 40, respectivamente, de 2015, que tienen que ver con la modernización de los procedimientos administrativos y que está suponiendo un enorme esfuerzo, lo va a suponer para todas las consellerías. Entonces, nosotros vamos a trabajar, estamos haciéndolo ya hombro con hombro, si me permiten la broma, hoy, con la Consellería de Hacienda. Vamos a realizar, por otra parte, una encuesta que nos permita conocer la satisfacción de la ciudadanía con el servicio de PROP, el canal telefónico 012, la guía PROP electrónica y el chat 012. Y vamos a revisar y publicar la metodología de evaluación para la acreditación de servicios públicos de la Generalitat. Habrán novedades pronto. El siguiente programa es el de transparencia en la actividad pública y participación, que dispone de un fondo de 3,22 millones de euros, experimentando un significativo incremento, aunque siempre insuficiente en una materia tan sensible como esta, de unos 800.000 euros, es decir, el 34% de incremento, que responde a la inmediata implementación de instrumentos teóricos y jurídicos especializados para la gestión y mejora de la transparencia y el buen gobierno. Incrementándose también, algo muy importante, y hasta el momento no habíamos podido prestar toda la atención que merece, porque hemos tenido que poner en marcha elementos como el portal de transparencia, las líneas de subvención a entidades locales y ciudadanas para actividades en materia de transparencia y participación. El capítulo 1, dentro de este programa, sube 390.000 euros, con la intención de mejorar y mantener siempre vivo, activo y dinámico nuestro portal de transparencia, en el alto nivel que nos hemos propuesto, y dar un mejor apoyo administrativo al Consejo de Transparencia, que, repito, que hay que ayudar de muchas maneras para que pueda cumplir las funciones que, al menos hasta el momento, tiene atribuido por la ley que lo creó. Todo ello, junto con el aumento del volumen de trabajo que se va a producir con la puesta en marcha, la normalizada ya, de la Dirección General de Transparencia y Participación en materia como subvenciones, convenios, evaluaciones, desarrollo reglamentario, etc., justifica el incremento. Capítulo 2 dispone de medio millón de euros, cantidad que es un tercio superior a la del ejercicio anterior y que, además de garantizar gastos ordinarios, se podrán financiar algunos proyectos específicos, entre los cuales deseo destacar los siguientes. En primer lugar, la puesta en marcha de un servicio integral de asocioramiento y formación dirigido al tejido asociativo valenciano, a fin de facilitar la creación y el buen funcionamiento de entidades ciudadanas. Esta es la base de una sociedad democrática avanzada, una sociedad vertebrada y que es en el propio seno de la sociedad civil como se estructura. Esto ha sido tradicionalmente una reivindicación de muchas entidades y ha llegado el momento de enfrentarnos decididamente, coincidiendo además con algo que ya anunciamos en su momento y reitero, avanzar hacia una auténtica ley de participación. En segundo lugar, el proyecto sobre pactos de integridad, un proyecto que se está desarrollando en diversos países europeos, muy importante, y que tiene que ver con la generación de elementos, de herramientas especiales añadidos a aquellos previstos en la legalidad vigente, a los que, lógicamente, no se pueden renunciar, pero que implicarán la participación de la sociedad civil. Hemos sido propuestos por diversas entidades para realizar las primeras experiencias pilotos piloto en toda España, en comunidades autónomas, y estamos muy ilusionados con poderlo desarrollar esta enorme herramienta para incrementar la cultura de la transparencia en la contratación pública. En tercer lugar, el proyecto de Palau Transparence, en el que no hemos dejado de trabajar, pero que pretende una acción de gran valor simbólico, abrir a la ciudadanía los espacios públicos donde se toman las decisiones sobre gestión pública en toda la comunidad valenciana y abierto a todas las entidades públicas, políticas, que así lo deseen. En cuarto lugar, hay dos proyectos que tienen una importancia simbólica muy importante. La Semana Cultural de la Casa Regional Valenciana de París, que cumple su 70 aniversario, y la Semana Cultural del Círculo de la Comunidad Valenciana en Madrid, también con una larguísima y prestigiosa historia. Son dos oportunidades para reivindicar la memoria de tantas valencianas y valencianos que durante generaciones proyectaron nuestra cultura y nuestra realidad. Hay que animar y mandar mensajes en ese sentido. Además de estos proyectos, hay otros que queremos seguir desarrollando y mejorar, tales como las actividades que solos o en compañía de otras entidades realizamos, como el Foro de la Ética Pública, los Diálegs de Estiu, o multitud de colaboración con el mundo universitario, en concreto un proyecto muy ilusionante de la Universidad de Valencia con el que nos hemos comprometido a colaborar, que es la Escola Europea de Pensamiento y Libres. De lo que refiero a los capítulos 4 y 7, el primero de ellos sube 360.000 euros, hasta situarse en 1,2 millones, y el 7 se mantiene en la cantidad de 50.000 euros. El capítulo 4 se dedica a líneas de ayudas para el fomento de asociacionismo dirigido a entidades ciudadanas, que siempre será escaso, pero lo incrementamos casi en un 50% con el ejercicio anterior. De la misma manera, las ayudas a entidades locales y mancomunidades para el fomento de transparencia y participación aumentarán un 140% respecto del 2016. Es algo muy importante para implicar a otras Administraciones. En el mismo capítulo, las ayudas a los centros valencianos en exterior se incrementan en 50.000 euros, de 100.000 a 150.000. A ellos se suman otros 50.000 que recoge el capítulo 7 dedicado a financiar inversiones en estos centros. Continuamos así la escena de colaborar con ellos para su mejora. En cuanto a ayudas para universidades públicas, en materia de transparencia y participación, se mantiene el mismo importe, es decir, 300.000 euros. Por último, se contempla un convenio con un importe de 25.000 euros para la Unión de Periodistas Valencianes, para diversas actividades, pero muy especialmente algo que debo de resaltar, porque es un orgullo, debe serlo para todos los valencianos y valencianas, la consolidación de la celebración en Valencia del Internet Freedom Festival, que se está convirtiendo en un encuentro de referencia mundial en materia de transparencia y periodismo de datos. La formación de periodistas en esta materia y el convertirse en un lugar de referencia para la protección de periodistas informadores cívicos o profesionales de todo tipo perseguidos por diversas situaciones de dictadura, debe ser algo que nos llene de orgullo. El siguiente programa es el del Consejo de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Bon Gober. Ya me he referido que es una partida de 60.000 euros. También he dicho que hay otros fondos dedicados en otros programas de apoyo. Queremos con esto simbolizar que hay una cuantía que se dedica específicamente a los gastos más directos y cotidianos. Hay que reconocer, y también he solicitado ya una comparecencia para hablar de esto, que el Consejo de Transparencia recibió en la ley, aprobada en la anterior legislatura, una cantidad ingente de funciones que rebasa las de cualquier consejo. Y al mismo tiempo no recibió ningún tipo de organización y de estructura. Hemos tenido que atenderlo de manera rápida. Están haciendo un trabajo, insisto, descomunal, emitiendo ya un número interesante de dictámenes de un gran rigor jurídico. Y al mismo tiempo ello supone no solo el reconocimiento lógico, sino que también debemos aportar los medios que sean necesarios. Esta partida ojalá pudiera en el debate parlamentario incrementarse. No tendríamos ningún problema para ello. Se trata en definitiva de garantizar toda la autonomía que merece este órgano dentro de la legalidad actual en espera de que una futura reforma de la ley que nuestra Consellería tiene, digamos, la voluntad de hacer a lo largo de los próximos meses, cuando haya un asentamiento de la ley vigente, pueda estructurar mejor también una autonomía funcional para este órgano como ya la goza de tipo político. El siguiente programa es el programa de cooperación internacional-desarrollo. Como ya he indicado, supone más de la mitad, todos los gastos en conjunto, los que se dedican a cooperación. Supone en este caso un incremento de más de 5,33 millones en relación con el ejercicio 2016, es decir, casi un 40% más. La ampliación de fondos se traslada por igual a los tres principales ámbitos, cooperación al desarrollo, sensibilización y acción humanitaria. En solo dos años hemos pasado del 0,02% del presupuesto de la Generalitat dedicada a Ayuda Oficial al Desarrollo, A o D, en el año 2015, a 0,11% en estos presupuestos, con los matices que ahora diré. Es decir, de destinar el 0,78 euros por habitante, pasaremos a destinar 3,79 euros por habitante de cada valenciano y valenciana, casi cuatro veces más. Esta es una cifra muy importante. Nos limitamos a gestionar la solidaridad del pueblo valenciano. Y es muy importante. No podemos dar una cifra clara, porque no sabemos lo que va a pasar con los presupuestos del resto de comunidades autónomas. Pero muy probablemente nos ponemos ya en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas. Tercera o cuarta comunidad autónoma en aportación a cooperación. Cuando llegamos, hace dos años, estábamos terceros o cuartos, pero por la cola. Por lo tanto, el esfuerzo creo que merece la pena. Es el 0,11%, pero estamos muy lejos del 0,7%, que es irrenunciable. Y que así lo haremos constar en la ley que en las próximas semanas llegará a esta Cámara. Pero no se les oculta a sus señorías la necesidad de dar pasos en todo lo que tiene que ver con financiación. Tampoco hemos conseguido llegar a la moción que esta Cámara planteó con motivo del debate del Estado de la Comunidad. Aunque es verdad, luego me referiré que con algunos créditos avanzaremos. Pero no voy a decir que vamos a llegar al 0,15%. Lamentablemente, la situación es la que es. Es la que es para todas las comunidades autónomas. Y aunque sea una mala excusa, sí que estamos avanzando, creo que no notablemente. Nos sentimos, por lo tanto, frustrados porque siempre cuando hablamos de ayudar a las personas que lo pasan peor en el mundo, nos vamos a seguir sintiendo frustrados, pero nos sentimos orgullosos de haber podido dar estos pasos en colaboración con toda la sociedad valenciana. Muy especialmente quiero reivindicar la tarea de las ONGs de desarrollo, la coordinadora de las ONGs, etc. Señor conseller, parta ya 25 minutos. Muchas gracias. El esfuerzo no es solamente financiero. Ha habido todo un esfuerzo de reorganización en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, como acabo de decir. Está ya a punto de llegar a la Cámara el proyecto de ley de la ley de cooperación y de ODS y otro tipo de acciones que hacen que la cooperación valenciana hoy en día sea más eficaz, más ágil y más participativa. En el capítulo 1, que representa 7,29, se incrementa 285.000 euros para que haya un número mayor de personal. Hay que recordar que ha habido que revisar en este primer ejercicio 590 expedientes que estaban pendientes de otros ejercicios. El anterior Gobierno no los había revisado. En el capítulo 2, hay una disminución de 46.000 euros por una reorganización, digamos, interna de los gastos. En el capítulo 4, el importe global es del 13,79 millones de euros, la cantidad, por lo tanto, más importante, dedicado esencialmente a acciones de coordinación y de subvención para los agentes de la cooperación. En algunos casos, de carácter nominativo, con 250.000 euros. 180.000 euros irán a la coordinadora valenciana de ONGs, 70.000 al Fondo Valenciano para la Solidaridad. Hay un incremento de 150.000 euros en acciones institucionales de investigación y formación con universidades públicas, que pasa a contar con 650.000 euros. Es muy importante la formación en esta materia. También, por ello, se incrementan en 20.000 euros las becas de formación. Hay también un incremento de 267.000 euros hasta 3 millones en programas de educación y sensibilización para ONGs y agentes de cooperación. Las líneas de subvención destinadas a ONGs es la cifra mayor, 11,1 millones de euros. Líneas de subvención a ONGs, líneas de transferencia de capital para proyectos de desarrollo en los países que lo requieren y una nueva línea que se alimentará de los fondos públicos sustraídos a la cooperación, en caso Blasco, básicamente, y que será determinado por sentencias en la medida en que se recuperan activos. El año pasado se ingresaron 138.000 euros. Queda establecido de manera jurídica, por lo tanto, esta vinculación. Hay también ayudas humanitarias, un total de 1,8 millones. El incremento no es tan pronunciado, pero se debe a que los importes de estas líneas tienen la consideración de crédito ampliable, es decir, que podrían ampliarse en caso de que sucedan crisis humanitarias importantes, aunque se garantiza ya una cantidad de acciones institucionales de ayuda humanitaria con unos destinatarios claros, muy importantes en estas crisis. Curroja, Farmamundi, la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Saefte Shinden, Unrua, Unicef o ACNUR. También una cantidad que se aporta cuando hay una crisis, este año hemos tenido que atender tres, a los fondos a través del CAE. La Generalitat contará con una dotación inicial de 300.000 que podría ampliarse, como digo, y luego también hay una serie de líneas hasta 100.000 euros para prevención de desastres, conflictos, crisis de derechos humanos, etc. Bien, pasando al otro programa, el programa de responsabilidad social y fomento del autogobierno. Hay una reordenación interna de los fondos y el capítulo 1 se incrementa también en 134.000 euros, lo que tiene mucho que ver con la elaboración del anteproyecto de la Ley de Fomento de Responsabilidad Social y de la Guía de Cláusulas de Responsabilidad Social. La Guía de Cláusulas está aprobada, está a punto ya de que salga la edición y la Ley de Fomento está a punto también de llegar a la Cámara. Hay una serie de nuevas líneas de subvención, una cátedra de responsabilidad social en la Universidad de Alicante, otra línea de 20.000 euros para financiar la colaboración con consejos autonómicos de colegios de tipo jurídico o con la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación y otras tres líneas de incremento. El querido Tribunal de las Aguas que pasa de una subvención antigua de 30.000 euros a 75.000 euros para diversas tareas fundamentalmente de promoción y conocimiento de esta venerable institución. Otra, fomentar las actuaciones de universidades públicas valencianas en materia de fomento del autogobierno y otras actividades dirigidas en esta materia, ayuntamientos, becas, el ya tradicional convenio con la Universitat de València en la cátedra de Derecho Foral, etc. Concluyendo, este es el proyecto de presupuestos de nuestra Consellería, marcado por el esfuerzo que supone la recuperación de la cooperación valenciana y el desarrollo de las políticas en materia de transparencia, sin olvidar, lógicamente, otras materias como responsabilidad social, fomento del autogobierno o participación, todo lo que tenga que ver con la inspección de servicios o las materias de proximidad que, por cierto, tienen mucho que ver también con la transparencia. Es muy gratificante comprobar que el impulso de una Consellería nueva como la nuestra mueve también y genera sinergias en otras Consellerías. Las unidades de transparencia existentes en cada departamento son las terminales de nuestra Consellería y el punto de contacto de colaboración con todas las Consellerías. Y no quiero dejar ni debo dejar de nombrar aquí el fortísimo compromiso y la colaboración cotidiana con la Dirección General de Tecnología, de la Información y la Comunicación de la Consellería de Hacienda. Absolutamente fundamental para desarrollar la mayoría de políticas que hemos desarrollado y otras nuevas como el Pacto de Integridad, el desarrollo de Open Data, la mejora del portal de transparencia, etc. La Generalitat, gracias a todo ello, creo que vuelve a estar donde nunca dejó de haber estado, en la transparencia, en la solidaridad, en la participación ciudadana, en el diseño y aplicación de políticas públicas de manera más colaborativa. Estamos también en un autocontrol que evite comportamientos corruptos. Volvemos a afirmar nuestro carácter de cortafuego. Estamos atendiendo a los valencianos de manera más cercana y eficaz. En esta línea vamos a continuar trabajando. Es por ello que pido a sus señorías que apoyen esta propuesta de presupuestos. Muchísimas gracias. Gracias. Indicaba muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas y a todos los portavoces por el interés, por mi salud y por sus aportaciones, que en todo caso valoro. Dado el escasísimo tiempo del que dispongo, me permitirán que a la señora Tirado y a la señora Campello me limite agradecerle muy, muy especialmente no ya el apoyo que han prestado, sino la profunda atención que han tenido con nuestra consellería, la lectura atenta, pormenorizada que han hecho y que me parece que es un ejemplo de actividad parlamentaria responsable. Contestaré en el orden inverso con Luis Santamaría portavoz del Partido Popular en un tiempo breve. El señor Santamaría en un clásico en todas las intervenciones afirma que esta es una consellería superflua. Lamentablemente, lamentablemente si las consellerías no tienen lema, si tuviera lema la nuestra sería la de pobres pero honrados. Algo que otras consellerías en el pasado difícilmente hubieran podido tener ese nombre. Ciertamente, atacar a alguien porque disponga de poco dinero es, bueno, eso es un recurso dado los tiempos que corren pintorescos. Es una lástima que el Partido Popular no tenga ningún ministro en el gobierno de Madrid para poder llevar allí esta preocupación porque no nos importaría tener más fondos. Seguiríamos siendo honrados. El Partido Popular en épocas en las que el señor Santamaría por cierto formó parte del gobierno se pasó años tratando de dibujar una línea roja. No lo consiguió. Nosotros me parece que sí que lo hemos conseguido desde un principio. Esta consellería tiene una función de línea roja. ¿Tenemos la patente de la honestidad? No. Tenemos la varita mágica para acabar con la corrupción. No. Nunca lo hemos dicho y nunca lo hemos prometido. Pero sí la de poner en marcha toda una serie de principios, valores, actuaciones, conocimiento experto de movilizar a la sociedad para no caer en algo que le decía una portavoz y es que dejen ya de atacarnos por aquellos que somos porque somos gracias a lo que ustedes fueron. Por lo tanto, no nos recuerden eternamente el pesado legado que ustedes nos han dejado. En la teoría pintoresca de las manzanas podridas, háganselo ver porque sigue creciendo el jardín. Yo no les pido, no le pido a usted que le toque hacerlo en la ciudad de Valencia que haga de flamígero ángel que expulsa del paraíso a todos los que prueban esa manzana podrida, pero déjennos trabajar con un poco de tranquilidad a los demás. El cálculo de a cuánto sale el funcionario si calculamos a cuántos euros costó cada uno de los corruptos del Partido Popular me parece que vamos ganándole por goleada. Los datos que usted tiene de ejecución no sé dónde los tiene supongo que serán de diversas respuestas parlamentarias y no voy a entrar por diversas razones. Los que yo tengo encima de la mesa no coinciden. Los datos de ejecución a fecha 25 de octubre están en el 70% de la ejecución global. Lo cual teniendo en cuenta que son los gastos que se refieren al presupuesto inicial de la consellería de la cual hubo que hacer algunos recortes por razones que perfectamente sabemos. Más si sumamos los gastos de personal que no se pueden computar al 100% hasta el último día del año más aquellos gastos o aquellas dificultades en acometer algunos gastos derivados de una consellería nueva en la que tiene que llegar personal a lo largo del año en que nos hemos tenido que cambiar de sede etcétera etcétera nos parece una cifra perfectamente respetable y razonable. En cualquier caso me dispongo a solicitar comparecer en la comisión correspondiente cuando acabe el año para dar cuenta estricta de la ejecución de cada una de las partidas presupuestarias. En cuanto a tuve una serie de cosas que usted indica me parece muy bien porque nada me es más grato que usted lea todo lo que se dice de mí en la prensa. Hombre le haría un pequeño consejo aquellos tiempos en los que ustedes dictaban buena parte de los titulares han terminado por lo tanto no se fíe de todos los titulares fíjense que no digo de toda la información ni de todos los periódicos que merecen mi respeto pero no siempre los titulares reflejan algunos de los contenidos políticos más importantes sino que se detienen en reflejar aquellos que pueden ser más espectaculares no de por buenas las malas noticias y asuma que las buenas son falsas eso lo ha vuelto a hacer hoy y me parece que es un mal sistema de funcionamiento parlamentario e intelectualmente creo que usted no se merece recibir este tipo de críticas porque da para mucho mal hombre que usted cite aquí a la investigación sobre el metro sencillamente no encuentro palabras para calificarlo que nosotros no hayamos sido transparentes en el accidente del metro y que no haya sido en función de una actividad estrictamente judicializada me parece que es especialmente fuerte de otras ni siquiera me enfado de otras en las que repiten siempre y que no estoy en ocasión de explicarlas etcétera 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 citaré una por su actualidad vamos a ser la única comunidad probablemente que va a tener un registro de altos cargos en este caso de sanidad si se ha tardado más es porque a la dificultad concreta que tiene la creación de determinados instrumentos de los que luego nos critican porque nosotros somos los que los que creamos órganos los que ustedes nos exigen que creemos pero sirven para las dos cosas resulta que es parte de un proyecto que empezamos esta semana y que vamos a ir desarrollando consellería consellería porque la transparencia es algo transversal en la que están comprometidas todas absolutamente todas las consellerías en cuanto al consejo de transparencia luego me referiré en intervenciones que me parecen que han sido más precisas he asumido la necesidad de cambiar y lo he asumido por la necesidad de cambiar por una ley que ustedes elaboraron según el manual de cómo no se tiene que elaborar una ley la portavoz del grupo de ciudadanos ha dicho ha leído el extraordinario elenco de funciones eso no hay órgano que lo asuma y más sin la capacidad de incompatibilizar bueno pudiendo compatibilizar eso con otro tipo de funciones y sin medios nosotros tenemos que arreglar el problema pero por favor señor Sanzamaría usted es jurista un poco de respeto cuando usted indica dando por bueno un titular que es que nos están acusando de una serie de ilegalidades cuando se trata simplemente de un dictamen perceptivo según esa ley a un decreto y usted sabe que todos los decretos reciben infinidad de dictables unos se muestran a favor otros en contra pero no dice que sean ilegalidades para su tranquilidad y así se lo hemos manifestado ya en una reunión que mantuvimos con el consejo además son unas acotaciones que en general son muy ajustadas y vamos a aceptarlas prácticamente todas como te dan la ocasión lamento en este caso tener que dedicarle tanto tiempo en otros casos se lo presto con mucha atención concluyo sin bendición de un pequeño detalle se me ha olvidado hablar de cooperación no sé no sé por qué es verdad que yo no soy el primero que usa la videoconferencia pero yo no estoy en el chabolo señora portavoz de compromiso gracias gracias por reconocer que hay avances hemos discutido en varias ocasiones el consejo de transparencia lo acabo de decir hemos recibido una ley y tenemos que ejecutarla por un principio de seguridad jurídica podríamos haber optado por algo muy sencillo no haber impulsado la constitución del consejo lo podían haber hecho los grupos directamente pero usted sabe perfectamente porque tuvimos ocasión de hablarlo que yo fui el primero que quiso que se impulsara por lo tanto ningún miedo a ese consejo y no puedo dejar de felicitarle y de agradecerle a los miembros a los hombres y a las mujeres conforme el consejo por el enorme esfuerzo que están haciendo sin medios y eso es lo que vamos a tratar de avanzar estaré encantado que ustedes planteen que se les mejore el presupuesto suele usted decir siempre que creamos muchos consejos ya hemos avanzado en su última intervención la semana pasada en un pleno dijo que habíamos creado este ya sabe que no fuimos nosotros que la ley no la encontramos hecha también le rogaría que me dijera cuántos consejos hemos creado nuestra consejería algún vamos a crear por ejemplo un consejo observatorio sobre responsabilidad social pero no especialmente tenemos una afición de crear nuevas cosas otros ya estaban creados etcétera bueno un tema que ha salido redundantemente lo de la fundación Balthasar Garzón transparencia internacional etcétera vamos a ver la inspección general de servicios tiene que crecer en personal pero tiene que crecer en medios y medios sofisticados tenemos que poder conocer muy bien el funcionamiento de instrumentales de tipo tecnológico y eso requiere un periodo de preparación dilatado donde sometamos a prueba el funcionamiento de la estructura de la Generalitat Valenciana con la de logaritmos similares no de España sino de Europa y a veces de otros lugares del mundo y para ello tenemos que buscar alianzas con personas técnicos e instituciones ONGs universidades etcétera de un amplio espectro que nos garanticen unos determinados conocimientos es deseable y aprovecho también para contestar al grupo Podemos que todo sea por libre concurrencia como principio general sí y la prueba está en que hemos eliminado la adjudicación directa siempre que hemos podido pero hay casos en que no es posible o bien porque ya existen vínculos de colaboración previamente como en el caso de Transparencia Internacional o con la Universidad Politécnica de Valencia y en otros porque mantener vínculos con organizaciones internacionales no es sencillo en cualquier caso para la tranquilidad de todos debe hacer constar que lógicamente en lo que se incluye en este presupuesto es una previsión y en los próximos meses veremos exactamente quienes nos ofrecen los digamos los servicios y esencialmente el conocimiento que es lo que aquí buscamos el conocimiento no se trata de contratar empresas en este caso sino conocimiento y contacto internacional para aquellos fines que estamos tratando de desarrollar poco a poco y que iremos los que iremos lógicamente informando en ese proceso de crecimiento de la inspección general de servicio igual que lo iremos convirtiendo en normas por lo tanto esto es lo que explica esa situación hay otros pues no me atrevo a contestar quizás sí quizás no los técnicos de mi consellería indican que estos nos ofrecen una serie de garantías pero insisto el convenio no está cerrado con transparencia internacional como se sabe existe un convenio que se firmó en el mes de diciembre del pasado año y que ahora vamos a revisar como todos los convenios ya estaba previsto y probablemente en las conversaciones previas muy gratas con transparencia internacional está la posibilidad abierta siempre de incluir una adenda unos añadidos que en algunos casos se dirigirán a unas cosas en otros casos se dirigirán a otras y en esa función continuaremos trabajando en cuanto a las intervenciones de portavoz los dos portavoces de Podemos a la señora Meco gracias por su comprensión gracias por la referencia a la movilidad geográfica que nadie tenga duda yo soy el conseller y ejerzo y si no que se lo pregunten a mi equipo ejerzo más porque me pongo histérico porque no me puedo mover y de mucho más la lata una cosa es que desgraciadamente me pierdo algunos actos protocolarios a veces eso no es mucha desgracia a veces no pueda estar en las cortes y eso sí que es una auténtica desgracia para mí que me gusta mucho la actividad parlamentaria y en otras ocasiones afortunadamente moviéndose unos y otros lo que me desaconsejan por haber médicos es precisamente el viaje porque el hueso tiene que soltarse o algo así comparto absolutamente su alegría porque la agencia de prevención de la corrupción el fraude etcétera no estén aquí lo comparto absolutamente me parece que es una buena solución a que se ha llegado y quiero dejar algo claro aunque no tanto usted como para el partido popular en su momento nuestra consellería y yo particularmente planteamos algunas dudas de tipo jurídico que nunca de finalidad política que nunca de finalidad política sobre aquello que se llamaba agencia antifraude pero me parece que la conclusión a la que se ha llegado es más que razonable y en mí en nuestra consellería van a encontrar el principal apoyo en todo lo que haga falta y principal colaboración para el desarrollo de esta agencia que tanto necesitamos en la comunidad valenciana y que es recomendada por organismos internacionales comenzando por Naciones Unidas por lo tanto una cosa y debe ser distinguido son las discrepancias de carácter jurídico que pudiera haber y otra cosa es una vez creada el avance que podemos hacer entre todos en cuanto a una pregunta concreta ¿por qué Alicante Cátedra de Responsabilidad Social? bueno hemos mantenido una serie y mantenemos un contacto constante con todos los rectores de las universidades públicas a los que estoy enormemente agradecido con debates enormemente gratificantes y hemos visto que tenemos que funcionar con varios modelos uno ayudas que se van a seguir manteniendo digamos genéricas para todas las actividades sobre todo para la materia de cooperación y de transparencia y que en algunos casos sin embargo conviene especializar un poco algunas actividades no es algo nuevo ya existe una de transparencia dirigida en concreto digamos a la utilización de aplicaciones tecnológicas con la Universidad Politécnica de Valencia y existe desde antes de que existiera nuestra consellería y la mantenemos porque estamos también muy contentos una categoría de derecho foral con la Universidad de Valencia va a haber en la Universidad de Miguel Hernández va a haber en la Universidad de Castellón estamos hablando la especificidad de cada cual pero digamos si queda ya clara una con Alicante porque así nos lo ha manifestado la voluntad de trabajar y porque la Universidad de Alicante ya ha creado un vicerrectorado de responsabilidad social que está funcionando significa que es la única que trabaja responsabilidad social desde luego no todas lo están haciendo pero digamos es la única que ya dispone de una infraestructura operante en su estructura universitaria las guías de responsabilidad social están vigentes ya otra cosa es que ahora entremos como siempre pasa en la administración en el día a día de ir hablando con cada uno de los servicios para que se vayan cumpliendo de la mejor manera posible pero las guías la guía está aprobada lo único que queda es la edición el libro que es cuestión de días según 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 me dicen aunque todo el mundo sabe y usted que también es docente sabe que la promesa de cuando se vaya a publicar un libro no siempre corresponde a la realidad en cuanto a la ley la ley la hemos sometido usted sabe perfectamente a un proceso previo al que no estábamos legalmente obligados pero que lo hemos querido hacer así por razones obvias un proceso suplementario de participación en la que ha habido una participación enorme que con mucho gusto le haré llegar la participación de decenas y decenas de personas y sobre todo de entidades cooperativas ONGs empresarios y tal hemos tenido reuniones presenciales con casi todas las organizaciones empresariales cámaras de comercio etcétera estamos muy satisfechos y el texto digamos que incorpora prácticamente todas esas aportaciones está en disposición de enviarse a digamos a iniciar todo el procedimiento normal y esperamos que en las próximas semanas meses esté ya en la cámara como proyecto de ley señor conseller a la superadía casi en tres minutos Bacchacabán por favor Bacchacabán ¿por qué la unión de periodistas? es que la unión de periodistas es quien ya colabora con el Interdem Freedom Festival es decir es con quien podemos con quien podemos colaborar en este caso decía usted que es aficionado al ciclismo yo no se montará en bicicleta pero soy un aficionado al ciclismo ¿sabrá algo de historia gloriosa del Tour de Francia? en la época de Edi Merckx si a Edi Merckx le patrocinaba el País Vasco bastante es con ser curidor es decir hay una serie de comunidades autónomas que por su disponibilidad de presupuestaria está muy lejos de que les podamos alcanzar por lo tanto el intentar llegar al pelotón de cabeza los tres o cuatro nos meten el Tour de Francia no el de Australia que ignoro mucho cuáles son sus características pero si nos permite luchar por el Mayotte Amarillo en el fondo coincido con usted con la pena que no puede llegar al 015 lo hemos hablado muchas veces y es un paso en el que no dejaremos y vamos a avanzar concluyo pacto de integridad pacto de integridad es algo que se está haciendo en Europa poco pero se está haciendo por poner un ejemplo la gestión de la contratación de las obras del aeropuerto de Berlín que no es una tontería consiste lo apuntaba antes en que aparte de las medidas normales en nuestro caso de la intervención general o en su caso de la sindicatura de cuentas habría algún tipo de entidad ciudadana una ONG un colegio profesional una universidad que por utilizar un lenguaje que no me gusta pero muy internacional monitorearía digamos no solamente digamos la ejecución sino los plazos la utilidad la necesidad de reformados o no esto se nos ha solicitado por parte de Transparencia Internacional que lo pilotemos una experiencia en España así hemos aceptado y estamos resolvando los problemas jurídicos en este momento muchas gracias muchas gracias señor Jiménez gracias genuina y sinceramente por su interés por cooperación porque me parece que marca una línea de cooperación y me parece que además es la madre del cordero algo que usted plantea ¿cómo hacemos que las ODS se impregue en toda la acción del Consejo? completamente de acuerdo estamos empezando no solo del Consejo sino también de universidades o de ayuntamientos yo creo usted lo decía son objetivos para el 2030 en un año es muy difícil creo que hemos establecido un criterio y una estrategia sobre la base de alineamientos alinear todas las políticas y estamos todavía y vamos a estar durante bastantes meses en una política digamos de campamento base nuestra consellería es el campamento base para todo esto y luego vamos a ir avanzando digamos avanzando a partir de algunas consellerías estratégicas todas todas están comprometidas pero aparte de algunas cosas que hace la propia presidencia a bote pronto recordaría algunas cosas que tienen que ver con las consellerías de igualdad la de economía la de agricultura y medio ambiente la de educación no significa que las otras no se estén haciendo nada digo que en este momento pienso en acciones que estamos acometiendo reuniones que ya se han mantenido etcétera que eso figure con esa denominación del presupuesto pues no me sorprende que no sea así porque a lo mejor en el futuro hay que hacerlo es una reflexión que nos anotamos para el próximo año pero digamos son conceptos muy genéricos porque como usted sabe la ODS obliga por ejemplo a soberanía alimentaria no hay que decir acciones de soberanía alimentaria que tengan que ver con la ODS sino que en la agricultura se dirá lo que sea menester señor 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 Santa María lamento si en algo he sido demasiado fogoso yo creo que usted a veces también también lo es los datos los macrodatos bueno pues como vendrá mi compañero señor Soler él se sabe muy bien el presupuesto mucho mejor que yo y no voy a entrar es evidente que todo un gasto social nuestra consellería sí que ha subido porque cooperación es gasto social y agradezco que además tenga la gentileza de recordar el tema del empleo cuando la comunidad valenciana es la que más sube en creación de empleo y mientras que en el conjunto de España se desciende lo cual supongo algo también tendrá que ver este consejo insisto en lo de respeto personal y claro que quiero la crítica lo que pasa es que creo que ustedes van a tener que dar en algún momento un paso el paso no es pasarse la vida esperando a ver si nosotros somos tan malos como lo fueron ustedes no usted no quiero generalizar su partido esos esos cientos y cientos de casos aislados que tienen mala suerte que tanto caso aislado que hay que ser en el mismo sitio pero bueno esos cientos y cientos de casos aislados claro usted me dice es que hemos presentado no se cuantos recursos pues bien y que lo vamos a hacer y también han anunciado que mandan quejas a no se donde que luego no llegan o se quejan de cualquier cosa como una falta de transparencia cuando eso en el lenguaje político jurídico sobre todo en el mundo tiene otras denominaciones ustedes han convertido la transparencia en el alma arrojadiza me parece bien me parece bien a mi me da trabajo me justifica gracias otra vez cuando quieran nos sentamos a hablar de políticas concretas de lo que ustedes no han venido nunca es hablar como podemos mejorar el portal de transparencia como podríamos cambiar la futura ley como podemos mejorar el consejo de transparencia de eso ustedes no hablan ustedes solo usan la transparencia para quejarse de lo mal que les tratamos pero al hacerlo nos obligan lo que fueron ustedes y que quieren que hagamos nos lo ponen tan fácil que resulta aburrido yo estoy deseando de verdad sentarnos a hablar pero no me diga incluso que es que yo tenía que haber hablado por si se han perdido los documentos de las cortes se llama separación de poderes y es verdad es verdad el PPP Valenciano no tiene nadie como ministro yo hubiera lamentado que usted subiera de ministro porque hubiéramos perdido un magnífico interlocutor y sabe que eso digo sinceramente pero si tuvieron consellers si tuvieron consellers 20 años ¿cuántos están procesados o imputados? este es el problema no nos obliguen a mirar al pasado no nos obliguen a invocar la herencia usted sabe que yo no quiero hacerlo para mí es un fracaso para mi comunidad cada vez que lo tengo que recordar pero no se empeñen ustedes en sentarse a ver si nosotros conseguimos ser tan poco transparentes como lo fueron ustedes porque este sigue siendo política institucionalmente el mayor problema que tiene la comunidad entiendo que nos critiquen entiendo que nos ataquen pero el respeto al pueblo a la comunidad al consell y a ustedes comienza por hablar de políticas y no solamente de saqueza muchas gracias